¿Son las 4 de la mañana? ¿Se acabó la chela? Te llevamos cerveza, vodka, whisky, vino, cigarros, pisco, snacks y mucho más a la puerta de tu casa. Delivery Bar te arma la fiesta. Atendemos de jueves a domingo de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Disponible en San Borja, Miraflores, San Isidro y Surco. Llámanos al 223-7133-990-913221, 824-5040, www.deliverybarperu.com Delivery Bar